Oye, 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 esto es una maravilla. Ahora ha cambiado... Fíjate qué chorrada, fíjate qué chorrada. Y ha cambiado la silla de estar de puta madre a estar... Modo 10. Estoy alucinando. Vale, hoy toca el análisis de la de Val. La silla de Val. Vale, creo que estos análisis vamos a cambiar alguna cosa. Ya no os voy a empezar a enseñar otra vez la rueda, lo otro, lo otro. Si queréis verlo todo de cerca, de cerca, ¡PAM! Tenéis ahí el vídeo completo, el primer unboxing, que yo creo que ya se ve más que suficiente y así no alargamos tanto el vídeo, ¿vale? En los análisis creo que ahora me voy a centrar más, después de estar usándola por un mes, qué es mi sensación de esta silla, si merece la pena, qué es lo que me gusta, qué es donde cogea la silla... Creo que vamos a centrarnos más por ahí para que sea más análisis, análisis, ¿vale? No tanto dato, dato, que en el primer vídeo, como te digo, creo que tienes datos de eso. Lo que sí podemos hacer es un repasito, voy así repasando un poco rápido con la cámara y os voy contando. La rueda no tiene misterio, ¿vale? Es una rueda de 6 centímetros, tiene goma PU, que es algo ya sabéis más blandita, para que no meta ruido, para que agarre bien. Toda la información esa la tenéis en el otro vídeo, ¿vale? Yo os voy a decir lo que me parece. Pues me parece que es una rueda que resulta muy buena, ¿vale? Siempre vamos a ir calidad-precio, no es lo mejor, pero calidad-precio está muy bien, ¿vale? La base... ¿Qué deciros de la base? La base es de aluminio y me ha gustado mucho la base. Está muy bien terminada, ¿vale? Una base que cumple muy bien, para aguantar, en teoría aguanta 130 kilos, pero yo te digo que esta aguantaría 150 sin problema. El malo, luego lo peor sería el pistón. El pistón, de todas maneras, es un pistón de clase 4, lo cual tampoco está mal. Es un pistón normal y corriente, como el de todas las sillas decentes, ¿vale? No las del Ikea. Ikea, caca. El sistema de palancas que tenemos aquí es de palanca a cada lado. Mínimo tenéis que pedir esto. Nunca pedáis una que viene con una palanca a un lado porque es una mierda ese sistema, ¿vale? Y mete ruido. Este sistema, por lo menos que sea este sistema, ¿vale? Con un muelle que puedes regular y todo el rollo. Por esa parte, yo creo que va bien. Cumple con lo que es esta silla, ¿vale? Nos venimos en el tema de los brazos. Brazos. Los brazos son 4D, ¿vale? Vienen por debajo muy bien anclados, te mueven las cuatro posiciones, tienes botoncito para regular, para adelante, para atrás, todo el rollo. Me voy a sentar. Así lo vemos mejor, ¿vale? Tenemos aquí, pues, se puede mover. Esto es el único punto negativo realmente, ¿vale? Del brazo. Y es que no tiene un botón. Este botón solamente vale para adelante y para atrás, ¿vale? Pero para moverlo, tienes que empujarlo. Punto negativo porque no tiene botón. Quiero decir, si le das un golpe, se va a mover. Lo bueno es que no está... Están locos. No se mueven a la mínima. Tienes que hacer fuerza. Por lo tanto, bueno, están bastante bien los brazos. Una cosa que me ha impresionado y que me gusta mucho es que son increíblemente cómodos. Me da la sensación, yo no sé si es por la silla o así, pero me da que es la sensación que es un brazo más grande. Realmente no. Ya veréis una comparación que he hecho. Es como otras sillas, pero me da la sensación de que es más grande. No sé por qué, pero me la da. Y el tema es que es muy blandito. Os lo voy a acercar con la cámara. Fíjate qué blandito es. Es que es espectacular lo blandito que es. Una maravilla. Por lo tanto, el brazo cumple muy bien, sube un montón. Para mí esto me viene un poco excesivo, quizás lo tendría que bajar un punto. Sabéis que tenéis que tener el brazo normalmente a 90 grados para que no sufras problemas de espalda, de cuello, todo el rollo. Asiento. ¡No, yo te voy! Este asiento está bono. ¿Qué pasa con el asiento? El asiento de esta silla me gusta mucho. ¿Por qué? Porque es durito y blandito. Quiero decir, no es un asiento que se hunda la leche, ¿vale? Como en otras sillas. No, no, no. Aquí yo peso 90 kilos y esto se adapta súper bien. Otra cosa, un punto que tenéis que tener muy en cuenta siempre, ¿vale? Siempre. No pilléis asientos estilo drift, cosas así que salen barras laterales por aquí, que esto sube, porque no estás cómodo al 100%. No vas a estar quieto en la silla durante... A ver, si vas a estar una hora o dos te da igual. Pero si vas a estar muchas horas, píllatelo lo más plano posible. Que tenga un poquito de curva, me parece bien. Además, esta curva es blandita, como puedes ver. Por lo tanto, no tienes ningún problema, porque siempre, si te da la gana de abrirte de patas, puedes abrirte de patas. ¿Me entiendes? Si te da la gana de poner el pie aquí arriba, puedes poner el pie aquí arriba. En las otras sillas, no. Y así, aunque tengas el pie arriba, fíjate, yo ahora mismo estoy, que si me coloco bien, estoy perfecto. Estoy con el cuello donde tiene que estar, la espalda, tocando todo por detrás. Porque está claro que nos podemos sentar como se nos ponga la punta al nabo, pero te va a dar problemas de espalda. Que lo vas a hacer, está claro. Pero por lo menos las primeras horas que estés bien. Que te puedas poner aquí como... como Dios. Tema respaldo. Tira las ruedas, no me he desgraciado. El respaldo lo veo que está muy bien, ¿vale? Está mullido. Sí que es verdad que por aquí detrás tocamos hierro y por aquí también podemos tocar hierro. Por esta parte de aquí tocamos hierro pero es por detrás. Nos da igual. ¿Me entiendes? Eso que te quiero decir. Por delante es por donde tiene que estar mullido y está increíblemente mullido. No traspasas el dedo como pasa con otras sillas de drift y todo eso que es una mierda. ¿Vale? Lo digo en serio. Hay un montón de copias de esas de drift que son basura y las venden por 300 y 400 pavos. Una locura. Una locura. No cuesta ni 50 pavos. Mírate ahí que tenemos videos eso. Muy acolchado. Tejido. Así limpio yo. El tejido, pues no sé qué tejido es. Es de tela, ¿vale? Pero no sé qué tipo de tejido es. Es muy agradable. Tiene felpa también en varias partes lo cual es muy suavecito y es muy achuchable. Es muy achuchable. Viene muy protegido y te digo que gana en persona. En las fotos no le hace mérito a esta silla. Yo no sé cómo lo estaréis viendo ahí pero realmente pero realmente esta silla en persona es mucho más chula. A mí te lo digo de verdad que me gusta esta silla, ¿vale? A lo mejor a ti no te gusta el gris y te gusta el rojo fursia, yo qué sé. A mí si me entiendes, ¿no? Pero el diseño que tiene el logo el logo que tiene que es aquí muy sutil por la parte de atrás también tenemos aquí lo de Val las líneas que tiene de colores en sí la silla está muy bien a mí me gusta, ¿vale? Y lo más importante es cómoda. Vamos con el sistema de la palanca tira para atrás. Este sistema ya lo habéis visto un montón de veces es muy típico. Os lo digo en serio este sistema lo tienen muchísimas sillas decentes de 300 euros, ¿vale? Bueno y algunas de 500 también traen esto pero vamos que en las sillas de 300 suele ser este bueno, esto tiene unos tapones que ya no se los he puesto porque soy así de guay pero esto todo tiene sus taponcitos y es bueno pues es de plastiquete y tal pero cumple ¿qué quieres? Es de una silla de 300 euros no es de 500 ni de 600 entonces cumple es un sistema que le das para atrás ahora vamos a ver y nos tumbamos y como te digo la palanca es muy sencilla pero es un sistema mira, mira yo no me caigo tío, yo no me caigo no me caigo lo digo en serio no me caigo podría estar así tranquilamente y aguanta la cabrona quiero decirte estoy con el muelle y todo que en algunas sillas te caes para atrás tú te ríes pero en algunas te caes para atrás míralo que nos ha pasado vale entonces pues ¿qué quieres que te diga? a mí sinceramente esto hay que colocarlo en su sitio evidentemente a tu posición a tu gusto pero a mí me gusta mucho el balancín también no tienes problema lo podéis dar se puede clipar con este de aquí lo podríamos dejar pues el que te gusta aquí atrás pues lo dejas atrás sin problema evidentemente yo creo que eso no lo vas a hacer así sino que lo vas a dejar o fijo en algún punto o lo vas a dejar móvil de hecho en este sistema como tiene doble palanca muchos me preguntáis mira ahora lo clipo y tiene un ligero movimiento que la verdad que tiene muy muy poco movimiento comparadas con otras sillas ya te lo vi diciendo tiene muy poquito movimiento pero dice la gente ay es que tiene un pequeñito movimiento no pasa nada ¿sabes lo que puedes hacer? lo dejas mecedora y ahora le aprietas el tornillo la rosca a tope y prácticamente no se va a mover y ya no notarás ni nada truco de la abuela para que te darás si es que cojones oye 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 y ahora ¿para qué le das a grabar y te vas? bueno pues así se está estabilizando yo que sé otra cosa tema cojines para ya saber la lumbar y los discos que yo ya estoy jodido últimamente y no lo he hecho apuesta me ha dado un tiro estoy jodido ¿vale? y cojín y todo esto que es necesario esto depende de lo gordo que seas depende de la altura que tengas va a variar si lo vas a utilizar o no pero esto sí que lo vas a utilizar un cojín siempre hay que utilizarlo ¿vale? porque todos tenemos algo de chepa mucha o poca pero la hay ¿vale? y te ayuda mucho porque si no no quedaría bien lo vamos a ver ahora ¿vale? en este caso ¿qué pasa? pues es muy sencillito es de visco ¿vale? es un visco no es un visco premium pero es un visco ¿vale? y aquí pasa lo mismo exactamente esto también pues es ¡ah! esto también pues es muy chulo ¿vale? ¿qué ocurre? bueno pues que aquí lo vamos a poner no hay problema se lo ponemos aquí se puede bajar se puede subir bueno tiene su movimiento que está muy bien el problema realmente viene aquí un poquito y es que esto yo no sé si lo han rescatado de algún sitio o algo porque es muy pequeño mira ¿lo veis? de lado a lado de lado a lado ¿por qué le faltan 5 centímetros a esto? si yo tengo que poner alguna pega a esta silla sería esto que a lo mejor ni lo usas pero bueno yo por quejarme ¿sabes? por quejarme pues sería que lo hubieran hecho más grande ya que lo trae por lo menos a la medida ¿no? ¿qué hace? quiero decir yo sin esto tengo que echar el culo más para atrás ¿vale? entonces si tú eres una persona más alta de 1,75 a lo mejor esto no te hace falta ¿vale? si mides 1,85 esto a lo mejor no te hace falta pero si mides como yo 1,75 pues te da un punto ¿vale? se lo ponemos aquí es pequeñito me gustaría que fuera de la ala pero bueno se lo centramos y te da un punto te hace sacar el culete un poquito para afuera y te da un punto y el cuello y todo pues a mí me viene mucho mucho mejor porque ya sabéis que esto tiene que venir en el cuello no tiene que venir aquí arriba a la cabeza eso no vale para nada tiene que venir aquí un poquito en el cuello para que se metan en el huequillo del cuello ¿vale? entonces lo ponéis ahí y yo aquí pues estoy viendo para arriba para abajo siempre apoyando muy bien entonces pues estoy como Dios me está ocurriendo una cosa ya estamos ya con líos en vez de esto ¿por qué no le pongo el cojín modo Dios de la Evo? supuestamente no valdría vamos a ver me estoy refiriendo a este pedazo de cojín ¿vale? que normalmente no suele valer para ninguna otra pero aquí joder y aquí queda bien pues no me lo esperaba era por probar luego iba a cortar esto pero oye queda clavao ¿cómo? queda clavao quiero decir espera, espera, espera pero queda clavado si ni siquiera vale en la Titán de 2020 no venía bien solo valía para la nueva para la de 2022 y aquí vale uy, uy, uy espera, espera uy, uy, uy hermano uy, hermano uy, 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 uy oye si andáis mal de la espalda oye, uy, uy esto es una maravilla ahora ha cambiado fíjate qué chorrada fíjate qué chorrada y ha cambiado la silla de estar de puta madre a estar modo Dios estoy alucinando oye, se agradece mogollón claro, es que esto no es un cojín normal quiero decirte esto pesa a la vida esto tiene un bisco pues que no tiene nada que ver vale aparte tiene el gel ese que hace que esto esté fresquito que no se te caliente la espalda tanto por lo tanto oye, pero me ha impresionado que quede tan clavado aquí ostras yo si me compraran esta silla me pillaba este cojín lo digo en serio voy a hacer lo que de la puta gana como siempre pero de verdad que me ha dejado loco no me lo esperaba oye, pues que está muy bien bueno, va seguimos al rollo de la silla oye, pues yo me lo voy a dejar vale qué pasa con esta silla esta silla cuesta tardía es la hora esta silla está rondando sobre unos 300 a veces 400 a veces 280 300 euros es muy acorde para esta silla vale y para lo que hay en el mercado lo digo muy en serio vale es una silla que cumple para lo que te están pidiendo quiero decir no creo que esta gente se esté llevando mucha pasta realmente con esta silla porque por lo que tiene por los acabados que tiene por el material que tiene cuando atornillas notas que donde estás atornillando no se va a pasar de rosca cosa que en otras sillas si pasa vale yo la veo que está bien montada bien hecha las piezas que tiene son acorde de 300 pavos que por cierto creo que cuesta ahora mismo 319 algo así y tenéis un enlace ahí vale que os he dejado que se quedan 300 euros pues si ahorras 20 euros más la alfombrilla que venía de regalo más los 5 pavos de Steam pues oye te están regalando cosas tío que quieres decir vale yo son datos por cierto si quieres usarlo y te gusta aprovecha porque no durará mucho normalmente me suelen dejar así un link y esos pero no suele durar mucho si la quieres aprovecha vale es una silla que la verdad que me ha gustado mucho por 300 pavos cumple y yo veo que está bien que cumple esos 300 euros ahora yo si fuera Val que no lo sé no sé si se puede pero esta silla la venden a 250 y se come en el mercado lo digo en serio porque por 250 esta silla está de maravilla de maravilla vale no es no es pero por 300 pavos está muy bien y si la bajas a 250 se comía en el mercado bueno a lo mejor no pueden porque ya sería rascar mucho y para ganar 2 euros pues la empresa no merece la pena a ver si me entiendes pero por 300 yo tiene mi visto bueno no os lo digo en serio vale si estáis porque me estáis preguntando mucho por esta silla a la insisa la revio que la quiero comprar ya joder bueno pues tienes mi visto bueno es una silla que cumple cumple lo que te están pidiendo de dinero vale por lo tanto bien fallo que sacar fallo en este mes que la he estado usando lo malo pues es que si llego a saber me quedo con este cojín y no tiene fallo quiero decirte fallo puede ser esto que el cojín sea pequeñito pero tienes la solución y encima el modo dios yo lo dejo ahí tú haz lo que te dé la gana vale que a lo mejor no te hace falta pero a mí a mí me viene de puta vale esto puede ser el único fallo que le saque lo demás cumple y muy bien y la base me ha dejado loco también de aluminio muy bien terminada no me esperaba porque esta silla suelen tener una base de hierro de mierda y esta cumple muy bien la verdad que la silla pues a ver a mí me gustaba para mí es la mejor que tiene Val luego los de Val se van a cabrear de verdad seguro que total me paga nada pero para mí es la mejor silla que tiene Val me parece que es una silla cojonuda para el precio que tiene evidentemente si quieres esto mejor si quieres esto mejor hay que pagarlo te tienes que ir a la buena pero por 300 pavos chicos chica por cierto creo que además también esta gente se está poniendo las pilas y creo que dentro de poco también bueno dentro de poco no sé luego de 8 meses sacan también otra silla yo estaré al tanto si la casa Val saca más producto estaré al tanto si no vosotros mismos siempre me estáis avisando por lo tanto tiene mi visto bueno no voy a decir mucho más a mí me ha gustado mucho esta silla gana mucho en persona muy cómoda muy agradable y pensaba que iba a ser peor pero no la verdad que cumple cumple lo que pide así que no digo nada más si te gusta esto dale al botón de me gusta que no te cuesta nada tío y yo te lo voy a agradecer un montón para ver si esto se lo muestra más gente porque estos vídeos no los ve nadie o sea yo me los curro y no los ve ni el tanto no sé qué pasa aquí pero bueno ya que sé algún día lo verá alguien entonces por favor dale me gusta si puedes compartir pues comparte pero bueno eso ya suele ser más lío si te ha gustado esto dale me gusta que no te gusta se lo envías a alguien para que se joda ya que tu niño me acaba de ver para ti haced lo que queráis muchas gracias comentar que yo respondo siempre vale me estáis dando mucho apoyo muchas gracias y nos vemos en el siguiente vale vamos a hacer en este vídeo tendréis aquí ahora una comparación con la suprema para que veáis lo que vale una de 300 y una de 500 que es en lo que cambia realmente porque dices una de 500 pero si esto está bien para que veáis esas diferencias también pero ya os digo que esta silla cumple y tiene mi respeto venga nos vemos espectacular espectacular espectacular